Bien, en realidad yo creo que esta charla, esta conversación va a ser muy interesante en la medida de que efectivamente, si bien todos tenemos en mente que emprender y hacer empresa, digamos normalmente, y digamos nos mueve un fin societario, un fin de lucro, yo creo que en estas nuevas generaciones hoy de emprendedores, lo que vino ocurriendo es que hay algo más, hay algo más, hay un propósito detrás de lo que hacemos y ese propósito significa que vamos a emprender involucrando a la comunidad y haciendo algo a favor de ella. Entonces en este panel realmente de lujo, que nos tocó hoy día escuchar, vamos a tener una dinámica en verdad bastante fluida y la idea es que un poco nos presentemos cada uno, que es lo que venimos haciendo desde el lado de emprendimiento social y hablar un poco de cómo nació la evolución, qué problemas tuvimos, finalmente cerrar con un tema de cómo esos emprendimientos sociales impactan en la comunidad. Entonces si me permiten, empezamos por las damas, Juan Carlos, si me permite, por favor. Entonces empezamos con Claudia, Claudia por favor si nos te presentas con nanas y damas y nos cuentas un poquito, ¿sí? Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Esparza, soy la fundadora de la empresa Nanas y Amas, es una agencia de empleos para el hogar que ha cumplido recientemente ocho años trabajando. Nuestro motor principal es tratar de hacer que la conexión entre las familias que necesitan ayuda en casa y las trabajadoras del hogar que están buscando un empleo sea lo más feliz, justa y duradera para que las dos partes se vean beneficiadas. Entonces lo que hemos estado haciendo desde el principio es principalmente promover el trabajo del hogar en condiciones dignas y aquí viene la palabra clave, que es dignas, donde hay respeto, donde hay buen trato de los dos lados, el trabajo del hogar en condiciones dignas como una poderosa herramienta para crear prosperidad, como una poderosa herramienta para sacar a las mujeres de la pobreza hacia arriba, hacia adelante. Lo que proponemos nosotros es cuando recibimos a una trabajadora del hogar, le tratamos de incentivar su capacidad de soñar. Siempre le decimos que tienen que soñar en grande y de que los sueños es posible alcanzarlos a través de trabajos dignos. Entonces les proponemos que de repente pueden utilizar su trabajo si ellas lo deciden para ser trabajadoras del hogar toda su vida, aunque la gran mayoría no toma ese camino. O pueden usar su trabajo para iniciar un emprendimiento, ahorrar y empezar un emprendimiento. O quizás lo que nosotros queremos empezar a promover muy fuerte y que hemos venido haciendo este año es utilizar su trabajo para en paralelo estudiar fuera de su horario de trabajo y convertirse en poco tiempo en profesionales. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo estos ocho años y de eso se trata un poco nuestra revolución, de darle una nueva mirada al trabajo del hogar como una plataforma poderosa. Las trabajadoras del hogar no son solamente un grupo vulnerable, hay que proteger y defender, sino son un grupo de mujeres a las que si uno empodera y les hace darse cuenta de su potencial, pueden sacar al país adelante porque son más o menos un millón de peruanas que se dedican a esta labor. Gracias Claudia. Pamela, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Navarrete y yo soy directora y fundadora de Machcota. Machcota es una plataforma de adopción online, es decir, nosotros lo que hacemos es conectar, conectamos familias que quieren una mascota en casa con perros que se encuentran en el hogar, que se encuentran, perdón, en los albergues. Entonces hacemos que la familia pueda adoptar una mascota de una manera ágil, simple, sobre todo transparente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una gran cantidad de animales de repente abandonados en las calles? Lo que nosotros buscamos es comenzar a atacar el problema por ahí, buscar una sociedad un poco más humana, un Perú un poco más humano. Y lo hacemos a través de las adopciones. Queremos crear una cultura de adopciones de manera que podamos ayudar de esta manera a tantos animales que lo necesitan. Trabajamos mucho el concepto de adopción por afinidad, es decir, nosotros creemos que cada familia, cada persona tiene una mascota ideal, una mascota que va con su rutina de vida, que se conecta bien. Entonces lo que nosotros buscamos justamente es hacer un match entre la familia y la mascota que se encuentra en el albergue. Gracias Pamela, muchas gracias. Antía, por favor, cuéntanos. Muchas gracias. Primero disculpa a Julia Sobrevilla, que es la directora de Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola. No está, pero vengo yo aquí a intentar contar un poquito cuál es el apoyo que hace Coca-Cola para el emprendimiento social. Entonces, en vez de contarlo, creo que es mejor poner un vídeo que cuenta perfectamente los tres ejes en los que se basa Coca-Cola. Un disco rojo inconfundible, un sabor que inspira momentos únicos, una bebida que acompaña grandes placeres, esos que se comparten, y una gran visión, la sostenibilidad en el corazón de nuestro negocio. En Coca-Cola trabajamos para hacer una diferencia positiva en el bienestar de las comunidades, el medio ambiente y las personas, porque estamos convencidos de que no existen negocios exitosos en comunidades que no sean sostenibles. Trabajamos para fortalecerles. Comunidad. Desde hace 12 años, venimos capacitando a 3.000 emprendedores por año en la Escuela de Negocios junto a la Corporación Lindley, brindándoles asesoría en marketing y gestión de negocios. Además, promovemos la formalización de mujeres recicladoras en el marco de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, junto con el BIT Foaming, la Fundación Avina y la ONG Ciudad Saludable, contando con un programa piloto en Arequipa que crea asociaciones formales para su reconocimiento por las autoridades locales, habiendo ya capacitado a 1.630 mujeres. Medio ambiente. Ser sustentables implica respetar y proteger el medio ambiente. Por eso, nos comprometimos a reabastecer a la naturaleza el 100% del agua que usamos en nuestros productos y procesos. En el 2014, iniciamos un proyecto en la biosfera de Oxapampa, donde la deforestación ha provocado la sequedad de ríos y la falta de agua en la comunidad. Así, trabajamos con sus líderes, los gobiernos locales y familias para otorgarles herramientas y mejorar sus prácticas, permitiendo la conservación de los bosques, ríos y la calidad del agua. Ese proyecto es muy importante para mí, tanto de mí y tanto de la comunidad. Hemos capacitado a más de 2.000 pobladores, evitando la deforestación de 1.000 hectáreas y reforestando 700, garantizando agua de calidad a los más de 42.000 pobladores y recuperando un millón de litros de agua. Optimizamos el uso de agua en nuestros procesos de producción, volviéndolos cada vez más eficientes, habiendo reducido el consumo de agua en 40% para el 2015. Además, tratamos nuestros envases como un recurso valioso para el futuro, no como un residuo, aligerándolos y buscando materia prima de fuente natural. Por eso, creamos la asociación Recíclame, una ONG dedicada a la recolección de materiales reciclables que coloca contenedores en supermercados y estaciones de servicio de Repsol, desarrollando ecopuntos y estaciones de reciclado, y educando a los consumidores en reciclaje y reducción. Innovamos para crear envases fáciles de reciclar y que usan materia prima renovable, promoviendo el uso de envases retornables con campañas de concientización. Bienestar Nos preocupa la salud de nuestros consumidores, y por eso, desarrollamos una política de marketing responsable. Brindamos información nutricional de todos nuestros productos de manera fácil y accesible. Ofrecemos múltiples opciones de bebidas, con azúcar, bajas y sin calorías. Fuimos los primeros con el lanzamiento de TAP en 1963. Luego se sumaron Diet Coke en los 80's, Coca-Cola Light en los 90's, Sprite Zero en el 2004, en el 2007 Coca-Cola Zero, Inca-Cola Zero en el 2013 y en el 2014 Fanta Zero. Nos comprometimos además a ofrecer diversos tamaños de empaque para que cada consumidor elija su porción. Con estas acciones queremos acercar opciones y facilitar decisiones para que cada uno elija la bebida que más se adapte a sus gustos y necesidades, y con ellos cumplir con el compromiso que asumimos con su bienestar. Hoy queremos hacer mucho más que presentar opciones, queremos impulsarlas, y para lograrlo decidimos dar un paso más hacia adelante. Una evolución más que se inscribe en el largo camino de hitos de Coca-Cola, que marca un antes y un después en nuestro negocio, y convirtieron a Coca-Cola en una marca memorable, inspirados por nuestros consumidores y nuestra visión de generar negocios sustentables. Seguimos en esa dirección. Bueno, gracias por la presentación. Juan Carlos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Snack y junto a mis hermanos fundamos Josec. Josec es un emprendimiento social que nació de una manera bien orgánica y un poquito diferente a lo que tradicionalmente uno ve. Nosotros logramos definir un poco nuestro propósito antes de ni siquiera saber qué cosa íbamos a hacer. Siempre quisimos hacer algo juntos, pues yo soy un arquitecto, mi hermano Patrick es ingeniero y mi hermano Ian es comunicador, y decidimos hacer una marca de ropa. Así que ahí había todo un desafío. Nuestro propósito, el propósito que definimos fue ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños y decidimos iniciar este proceso, porque es un proceso muy largo, porque las necesidades son muchas, lanzando esta marca de ropa que trabaja bajo el modelo de compra uno, dona uno. Iniciamos con nuestras casacas, por cada casaca vendida nosotros abrigamos a un niño. Pero una de las primeras cosas que identificamos en este proceso, y fue muy pronto, felizmente, fue una palabra que nos acompaña desde ese momento, que es la vulnerabilidad. Evidentemente no sabíamos nada de hacer ropa, tampoco sabíamos mucho de cómo impactar socialmente de una manera correcta, y es por eso que decidimos en el principio del proceso buscar una certificación. Ahí es que encontramos a Sistema B, por ejemplo, que les recomiendo a todos que investiguen un poquito sobre Sistema B, y lo que son las empresas B, y que realmente lo hicimos un poco para medir dónde estábamos, y lo que estábamos pensando hacer era lo correcto. Si estábamos en el buen camino, para nuestra sorpresa, no certificamos. Vimos que el modelo este de buy one, give one, de compra uno, dona uno, es un modelo probado, así que poder conseguir ganancias no estaba muy lejos. Estábamos bien con la comunidad, porque teníamos un impacto social, pero estábamos muy mal con la parte ambiental. Y es así que este año, después de haber trabajado más o menos seis meses con el programa de buy one, give one, abrigando niños, lanzamos el proyecto de compra uno, siembra uno. Entonces, a partir de este año, todos nuestros polos, camisas y accesorios siembran cedros andinos en comunidades altoandinas, no solo recuperando ecosistemas y hábitats naturales, que son súper importantes para el bienestar, sino además generando ingresos económicos para familias altoandinas, que también es una dificultad, obviamente. Y eso es, estamos en un camino largo, ha sido un proceso complicado, emprender es súper, súper difícil, pero es muy satisfactorio, es muy lindo, y nada, aquí feliz para compartir con ustedes todo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, interesante, digamos, encontrar que hay una línea, digamos, que conecta lo que estamos escuchando, digamos, de lo que nos comentó Claudia, Pamela, Juan Carlos, por supuesto, Coca-Cola. Digamos que es este involucramiento que le dije al principio, de cómo cada uno desde su perspectiva, digamos, pudiendo hacer negocios, es que retornan algo a la comunidad, ¿no? Y entonces la pregunta que sigue, igual para todos, va a ser, Claudia, por favor, cuéntanos cómo así empezó esto y cómo conformaste este equipo que empezó toda esta historia de éxito que tienes. Por favor, cuéntanos. Bueno, como les comenté en algún momento, que tuvimos la oportunidad de conversar antes, la verdad es que nosotros no empezamos como una empresa social. Enanas y Amas nació de una necesidad que tuve yo como mamá, posiblemente a muchas de ustedes les ha pasado, traté de encontrar a una persona de confianza que me ayude cuidando a mis hijos y resultó que la persona que contraté estaba mal de la cabeza. Me di cuenta el primer día, me asusté mucho y me di cuenta de que ahí había una gran oportunidad de hacer algo diferente. Hasta ahorita, pero antes mucho más, la frase agencia de empleos era como que me iba a espantar a gente. Entonces, mis amigas me decían que cómo me iba a meter a un negocio de ese tipo, que iba a malograr mi credibilidad. Y yo lo vi de otra manera. Yo vi que ahí había una oportunidad de ayudar a personas como yo. A encontrar una persona de confianza. Sin embargo, apenas empezamos en este camino de enanas y amas, nos dimos cuenta de todo el otro lado al que no le habíamos prestado tanta importancia como debía, que era el lado de la trabajadora del hogar. Y conversando con estas personas y escuchando historias de primera mano, nos dimos cuenta de que efectivamente es un grupo humano que tiene una gran oportunidad, una gran posibilidad de salir adelante, pero a veces no se dan cuenta de las oportunidades que tienen a la mano porque están como en modo supervivencia. Debido a la pobreza, a las dificultades en las que viven, a veces son entornos de violencia muy fuertes. Ellas solamente viven, muchas de ellas, no todas, pero la gran mayoría día a día. Entonces, es simplemente que alguien vaya y le diga, mira, para un rato vamos a hacer números, mira todo lo que podrías ahorrar en un año, qué es lo que te gusta. Por ahí a alguien le gusta peinar y le dices, mira, puedes hacer una peluquería juntando tu plata acá tres años y empezar a hacerlo a soñar, ya les cambias el chip, les cambias la forma como se empiezan a ver a sí mismas y se empoderan y crecen. Quisimos llevar este mensaje, como nanas y amas al principio, a muchos lados y la verdad es que nos cerraron la puerta en la cara en todos sitios porque éramos una agencia de empleos. Entonces, ahí es que decidimos lanzar como proyecto de responsabilidad social empresarial una ONG que se llama Emprendedoras del Hogar y empezar a canalizar toda la parte de ayuda social directamente a través de la ONG, que es autofinanciada, financiada por nanas y amas y por voluntariado casi puro. Y se nos empezaron a abrir las puertas. La gente ya recibía nuestra ayuda, la gente quería participar de las charlas. Actualmente hemos atendido a más de 4.000 mujeres a través de nanas y amas y emprendedoras del hogar porque trabajamos no únicamente en la empresa, sino vamos también a colegios nocturnos donde la gran mayoría de estudiantes son trabajadoras del hogar y llevamos este mensaje de que es posible salir adelante y de que tu destino no necesariamente tiene que ser ser trabajadora del hogar para toda la vida si no es lo que tú has soñado. Entonces, bueno, más o menos por ahí fue el asunto. Postulamos a un premio y es algo que yo les recomiendo también a los que tengan la oportunidad de entrar en internet. Es fácil hacer una búsqueda y ver qué oportunidades hay de postular a concursos. Postulamos un premio en Holanda organizado por una organización que se llama Bit Network, el Women in Business Challenge, y quedamos en segundo lugar de todo el mundo. Y fue como un respaldo de que lo que veníamos haciendo estaba bien y una cosa lleva a la otra, se empezaron a abrir otras puertas. Entramos a la organización Vital Voices, que es la ONG de Hillary Clinton. Hemos trabajado con Agora Partnerships. Entonces, una cosa siempre lleva a la otra y hay que estar abriéndose a las oportunidades y buscando porque si uno siente que lo que está haciendo es lo que quiere hacer y que es el camino correcto, así la gente, la gran mayoría, te digan, no, esto no funciona o de repente no deberías estar en esto, dale y sigue para adelante porque las cosas fluyen cuando uno va por donde le apasiona. Por mi parte, en realidad, si me preguntan cuál es la motivación, cómo es que comenzamos Machcota, tanto yo como el equipo que trabaja conmigo, o por qué iniciamos, creo que siempre lo podemos resumir en una frase que es el progreso de una nación se puede medir en la manera en que ésta trata a sus animales. Entonces, básicamente pensando en eso, fue que decidimos comenzar Machcota. Pues nada, somos desde 2014 más o menos que comenzó esta idea, un grupo de chicos que decidió pasar de la indignación a la acción. Entonces, pues nada, vimos en ese momento que había un espacio para trabajar aquí, vimos que todavía en 2014, no sé si se acuerdan, pero en realidad la palabra opción casi no aparecía. Ahora podemos ver que está con un poco más de fuerza. Antes, en realidad, la mayoría de personas pensaba siempre primero en comprar una mascota. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha pasado eso por la cabeza? De hecho, antes era lo que existía. Querías tener una mascota y lo primero que se te venía a la mente era una tienda de mascotas, de repente la más conocida en el yoke, y te acercabas y comprabas. Entonces, vimos que eso era lo que estaba pasando, vimos que se necesitaba cambiar un poco esa cultura para alinearnos en realidad también con otros países de la región donde el tema de adoptar una mascota está mucho más desarrollado que aquí. Pero bueno, nosotros sabemos que es un proceso. Esperamos que Perú pueda entrar poco a poco en esta onda de cambio y que poco a poco más personas comiencen a pensar primero en adoptar que en comprar. Esa básicamente siempre fue nuestra motivación desde el inicio. Gracias. Bueno, Coca-Cola ya tiene el tema de sostenibilidad metido en el ADN propio de la empresa y realmente lo que se busca es apoyar a las comunidades, al desarrollo de las comunidades en las que estamos. Entonces, apoyándome un poco lo que contaba Claudia, las mujeres realmente son una fuente muy importante, no solamente para la economía de las familias, sino para la economía de las comunidades. Y el apoyarlas económicamente, el emprendimiento que tengan, hace que la propia comunidad lo note directamente. En Coca-Cola hay un proyecto muy bonito junto a Arca Continental Lilley, que es el que se comentaba de destapando mi emprendimiento. En este caso son mujeres de Pucusana que tienen un emprendimiento que ya lo tienen adelante o simplemente una idea de emprendimiento. Y se les apoya enseñándoles las cosas básicas que tiene un negocio, desde temas de marketing a temas de cómo hacer atención al cliente, para que realmente sean más competitivas y que sean rentables sus negocios. Y la verdad, salen historias muy, muy bonitas. Saber que mujeres de Pucusana, que consiguen dar trabajo a sus familias, dar trabajo a sus maridos, y que son ellas las que acaban siendo un poco la cabeza económica de la familia, es increíble. Muy interesante. Ahora no vas a ampliar más en la siguiente... Se van avanzando, ¿no? Juan Carlos, por favor. Bueno, en el caso de Josec, yo hace un ratito les conté un poquito cómo nació. Pero en realidad creo que la motivación más grande ha sido un tema del cual ninguno tiene una opción, ¿no? Es decir, de donde nacemos. O sea, yo de verdad que he tenido muchísimas oportunidades y he tenido muchísima suerte simplemente por el lugar donde nací. Y para eso uno no hace nada, simplemente nace. Y con mis hermanos comentábamos mucho, y me imagino que ha sido también un poco lo que nos inculcaron nuestros papás, de mirar al hermano como igual y decir, pucha, qué piña que simplemente él por no haber nacido donde yo nací no tiene las mismas oportunidades. Y otra cosa que discutíamos siempre nosotros era que lo único que somos dueños realmente es de nuestra energía. Entonces, sentíamos que hacía mucho sentido, vale la redundancia, de echar a andar esa energía para ser un agente de cambio y tratar desde nuestro metrito cuadrado de hacer algo por el cambio. Pero si íbamos a invertir esa energía, pues teníamos que pensar de que fuera sostenible, sustentable, escalable, porque queremos vivir evidentemente de esto. De nuevo, esta certificación que nos dio el año pasado, que nos ayudó un poco a entender dónde estábamos parados, habla mucho sobre esta triple base, que es personas, planeta y ganancias en una misma línea, que a nosotros nos hace harto sentido. Si dejamos de un lado un ratito las ganancias, ¿qué nos queda? Solo nos quedan las personas y el planeta. Pensar solo en las ganancias es una mentalidad bien cortoplacista, si es que no entendemos de que dependemos mucho del planeta y de la gente. Entonces, Liniers dijo que el primer paso era el más difícil, lo que no dijo es que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, son súper yucas. Pero decidimos echar a andar un poquito esta idea, echar a andar nuestra energía en esta dirección, y en un viaje que estuvimos en una comunidad que se llama Pachasuto, en la cordillera de Urubamba, en Cusco. Es una quebrada de Pumahuán, que es un camino inca lindo, pero, digamos, no es de los tradicionales. Estaban mis hermanos y yo en una comunidad pasando un tiempo y una niña me dijo a mí, señor, aquí es invierno entre las 5 de la tarde y las 7 de la mañana todos los días del año. Que para un limeño fue como un buen golpe. O sea, nosotros sentimos el frío del Ande cuando lo vemos en las noticias, cuando lo sentimos como en este mes que ha estado súper frío, pero llega el veranito, nos ponemos ropa de baño, nos vamos a la playa y un poco nos olvidamos lo que pasa ahí arriba. Eso fue como un despertar para nosotros. Evidentemente reconocimos en ese momento que había muchas necesidades, necesitan dinero, necesitan casas, necesitan medicina, necesitan un montón de cosas. Pero pues tres hermanos tenían que dar ese primer paso que dice Liniers y dijimos, ok, empecemos a intentar ayudarlos a mejorar con abrigo, que es un tema que vemos todo el tiempo. Las heladas son predecibles, son medibles, sentíamos que teníamos que apoyar de alguna manera. Sin saber casi nada, nos mandamos a armar un pilotito, nos paramos los tres en gamarra así con caras de perdido a ver qué hacíamos, confeccionamos en esa oportunidad 300 casacas, abrigamos a 300 niños, luego hicimos la contraparte, digamos, del modelo negocio comercial, que era hacer productos para la venta, hicimos sweatshirts y nos pusimos a venderlos en verano. Y nos fue hasta las patas. Pero fue una experiencia chévere porque fue una, a partir de ese piloto nos dimos cuenta de un montón de cosas, nos dimos cuenta de que no era tan importante concentrarnos demasiado en los aspectos comerciales en ese momento, sino más bien en el aspecto social. Cómo alivianábamos la mochila asistencialista que estábamos asumiendo, porque evidentemente consideramos de hecho que el asistencialismo es muy danino y hay que tratar de trabajar en contra de eso. Y durante todo ese año fuimos pensando cómo podíamos trabajar ese aspecto social, alivianar esa mochila, y nos dimos cuenta de que Josec realmente, y nos dimos cuenta a partir del piloto, de que Josec realmente estaba haciendo la función de puente. Conseguimos aliados que trabajan ya con las comunidades, este producto que nosotros le damos a los niños se convierte en un incentivo de programas que ellos ya vienen trabajando con los aliados, y de esta manera empezamos a reducir esa carga asistencialista. Durante todo el año fuimos trabajando en el modelo de negocio, conseguimos un pequeño fondo de inversión que se interesó a nosotros, entró un socio más, que eso también es bien importante cuando uno emprende, hay que aceptar que hay que tener socios cofundadores además, porque se convierten en cofundadores para que uno pueda escalar y poder tener una mejor visión del proyecto, y logramos lanzar un año y medio después nuestra primera colección, que era una colección más completa y mejor armadita. Y así hemos seguido constantemente pensando de qué manera podemos alivianar esta mochila de asistencialismo, porque sigue existiendo a pesar de que es un incentivo y tal. Este año estamos súper orgullosos que vamos a lanzar nuestra primera entrega, que va a ser resultado de un concurso hecho en comunidades, es decir, las casacas que van a recibir los niños van a ser un premio, que ellos van a esperar, y eso cambia sustancialmente la forma en la que impactamos, y por eso también estamos súper contentos. Y otra de las cosas que definimos es que hemos decidido abrigar por adelantado, entonces tratamos de tener hasta la fecha alrededor de mil niños abrigados por adelantado a nuestras ventas, para generar confianza, es decir, la casaca que ustedes puedan comprar hoy ya tiene un niño abrigado. Hemos abrigado la fecha alrededor de 5 mil niños y estamos proyectando este año hacer una entrega en un mes más o menos de 500 niños más con este programa que les cuento del concurso. Así que ha sido una aventura súper chévere. Muy interesante. Gracias. Bueno, lo que escuchamos, digamos, en esta motivación, esta parte inicial de cómo comenzar, en realidad los emprendedores sabemos, pues, como ya adelantó un poco Juan Carlos, de que todo no es felicidad. O sea, de hecho, el camino de emprender es un camino en el que uno tiene que ser humilde porque el mercado a veces nos contesta, como decía Claudia al principio, salían y les cerraron las puertas, o en fin, creo que todos hemos pasado esto de salir con algo que pensamos y el mercado nos va ajustando. Entonces hay un primer tema, digamos, que cómo vamos salvando, digamos, estas dificultades y cómo vamos afinando nuestro producto a lo que quiere el mercado. Y acá hay un agregado, pues, adicional, que es cómo es que efectivamente logramos esta conexión de la comunidad con lo que estamos haciendo y en este arranque es en el que efectivamente, pues, empezamos a encontrar dificultades. Entonces la pregunta de esta ronda viene un poco por ahí. En el lado corporativo yo creo que efectivamente vemos empresas que, digamos, responden por lo general a un interés general de la compañía. Ya Antía nos va a contar un poco el tema propio del agua, el de las mujeres, las bodegas, inventarios, y cómo van ordenando esto. Quizás es un, digamos, por la propia capacidad de la corporación, el alcance es mucho mayor y eso no exime aún de dificultades. Escoger la población correcta y cómo llevar a cabo un proyecto. Entonces, en esta ronda lo que me voy a permitir, por favor, pedirles, es que nos cuenten, como vimos en la conversación previa, por favor, Claudia, cuéntanos de las dificultades que tuvieron también. Perfecto. Por ejemplo, una de las dificultades que tuvimos al principio fue ganarnos la confianza de la gente. Por el rubro al que nos dedicamos era difícil hacer ese enganche con la gente, pero se fue dando cuando uno realmente da lo que ofrece, la confianza se construye automáticamente. Y eso es algo que hay que mantener para siempre. Esa fue, digamos, nuestra primera piedra en el camino. Y luego, fue algo muy curioso, nosotros mirando ya desde el lado social nuestra empresa, cuando empezamos le cobrábamos una parte del servicio al empleador y otra parte del servicio a la trabajadora. Pero nos fuimos dando cuenta de que de repente no era muy justo el asunto, porque la trabajadora con ese poquito que le descontábamos almorzaba medio mes y su familia, y nos dábamos cuenta que el servicio que estábamos dando era realmente bueno y que los clientes que ya nos conocían, nosotros pensamos que iban a estar dispuestos a asumir la parte de la trabajadora del hogar. Entonces, una de las decisiones más difíciles que tomamos al principio fue cargarle el 100% del precio del servicio al empleador, al cliente, y no cobrarle nada a la trabajadora. Y sorpresivamente, tuvo una gran acogida por el lado de nuestros clientes. Efectivamente, nos conocían y estaban dispuestos a pagar por nuestro servicio el 100%. Sin embargo, las trabajadoras del hogar que llegaban a la oficina desconfiaban de nosotros porque no les queríamos cobrar. Entonces, cuando llegaban y se enteraban que no les íbamos a hacer ningún descuento de su sueldo, decían, no, esto tiene algo raro, y se iban. Y nos quedamos sin trabajadoras como dos meses. Entonces, fue bien duro realmente porque decidimos mantenerlo igual. Cuando empezaron a ver que era verdad, ya fue al revés, ¿no? Empezaban a traer a sus amigas, a su familia. Pero fue una decisión en la que fuimos consecuentes con lo que pensábamos, pero que la pasamos bien difícil al principio. Y que, bueno, luego trajo un montón de cosas bonitas. Porque al año siguiente, el Ministerio de Trabajo sacó una ley para las agencias privadas de empleo en la que prohibía que las agencias les descuenten nada a las trabajadoras del hogar. Eso es en el año 2013. Y hasta hoy día, las agencias de empleo, puedo decir con fe, que más del 95%, todavía les descuenta una parte de su sueldo o les cobra una comisión de una manera solapada. Pero nosotros fuimos, digamos, unos impulsores de esto. Y fue una cosa difícil, pero bonita. Y otra cosa que a mí particularmente me fastidiaba un poco, porque al principio cuando uno entra, hace todo, ¿verdad? Entonces, contestaba el teléfono, escuchaba a la gente que pedía nuestro servicio. Y me decían, por ejemplo, Claudia, necesito una chica todoterreno. Así, ¿ya? O expresiones de ese tipo. Y me hacía sentir muy mal. Entonces, me di cuenta que el término empleada o el término trabajadora, en realidad no tiene nada de malo. Pero podíamos inventar algo diferente que las empodere un poco más. Entonces, se nos ocurrió lanzar un término nuevo y creamos el término asistente del hogar, que un poco engloba mejor lo que hacen las trabajadoras del hogar cuando cocinan, limpian, lavan y planchan. Son la mano derecha de los dueños de casa, ¿verdad? Y las empodera desde el simple nombre. Y para mi percepción, a mí me parece que ha sido una de las cosas más importantes que hemos lanzado. Hoy día uno pone en Google asistente del hogar. Y la verdad es que casi todo el mundo usa el término. Nos sentimos bien contentas y orgullosas de eso, porque la gente que va a buscar empleo y dice, yo soy asistente del hogar, y lo dicen con orgullo, contentas. Y eso es algo que no tiene precio. Y bueno, fue una de las dificultades al principio de comunicación con los clientes, pero luego todos se subieron al carro y ahora está el término asistente del hogar. Maxcota, creo que se podrían resumir las dificultades básicamente en tres bien definidas. La primera definitivamente es la sostenibilidad. Ha pasado un año y medio casi en el que Maxcota no era sostenible. Ha tenido que pasar literal un año y medio para nosotros poder cubrir nuestros gastos. Poco a poco. De hecho, un año y medio ha sido bastante difícil, pero bueno, creo que acá algo que nos caracteriza a todos es que somos bastante perseverantes. Entonces, eso es lo primero. El tema de la sostenibilidad siempre hay que tenerlo bien claro y siempre perseverar porque en algún momento va a funcionar. Entonces, eso primero. Luego está el tema de la confianza. No mucha gente confiaba en los procesos de adopciones. De hecho, les comento brevemente, Maxcota antes de entregar un perro en un hogar hace una breve entrevista en casa. Entonces, la mayoría de personas te decía, oye, pero ¿qué va a hacer viniendo una persona que no conozco a mi casa? Un tema de inseguridad. Entonces, nos dimos cuenta ahí que, bueno, eso venía también de la mano con hacernos más conocidos, con que más gente adoptara y más gente contara su experiencia. Entonces, nos dimos cuenta que una de nuestras mejores herramientas era hacer que el proceso sea lo mejor posible para el cliente. Hacer que el proceso fuera sagrado, que fuera limpio, que no hubiera ninguna queja. Y en eso es algo en lo que Maxcota se ha enfocado bastante, en hacer que los procesos de adopción sean súper transparentes, súper eficientes, que la familia esté realmente encantada con el proceso, no solo con el perro que ha adoptado. Y que de esta manera, boca a boca, se vayan pasando la voz de que, pues, a través de Maxcota tienen un proceso bastante ágil y bueno para adoptar. Al inicio fue bastante duro, porque la mayoría de personas desconfiaba, pero conforme íbamos teniendo buenas experiencias, también iba mejorando. Eso, segundo. Y el tercero... ¿Me olvidé? Pero no, sí, básicamente creo que esos dos... Bueno, ya, y el tercero es que de repente algo que nos pasa a todos es, ¿qué pasa si de repente el fundador del emprendimiento ya no está? Al inicio yo hacía varias cosas, hacía casi el 70% de lo que era Maxcota. Entonces, una de nuestras principales dificultades ha sido eso, ¿no? Comenzar a incluir más personas, porque esa es la manera saludable de crecer. Entonces, comenzar a incluir más personas al proyecto, comenzar a confiar en esas personas. A veces sé que hay, sobre todo en los emprendedores que recién comienzan, un poco de temor de soltar algunas responsabilidades. Yo les recomendaría que lo hagan, que consiguen gente de confianza, que los ayude a seguir impulsando el emprendimiento hacia adelante, ¿no? Básicamente. Bueno, como comentaba Javier, realmente Coca-Cola tiene unas metas, como Coca-Cola Compañía, y en cada país, bueno, pues se busca que sean las necesidades de cada comunidad. Y realmente, en el tema de la confianza, que me gusta mucho lo que está comentando, en el programa, tenemos programas de mujeres para, bueno, llegar a nivel global a empoderar a 5 millones de mujeres en el año 2020, que estén dentro de la cadena de valor de Coca-Cola. Entonces, lo que está pasando, o lo que pasaba, que ahora ya realmente no pasa, es que se dio cuenta de que era muy difícil que quizá llegasen al programa. Entonces, en Destapando mi Emprendimiento, vimos que la mejor manera de que llegasen nuevas mujeres al programa era que alguien que ya había pasado el programa las motivase, les contase. Entonces, hicimos dentro una iniciativa que era Mamás Mentoras. Y lo que se consiguió fue que esas mamás mentoras tuviesen que invitar a familiares, a amigas, a que fuesen. Y con esa motivación y esa ilusión que ellas llevaban de haber hecho el programa, pues era contagiosa. Entonces, pues iban a la charla para ver de qué iba y ahí decidían entrar dentro y ver qué funcionaba. Porque al final, a su amiga, a su prima, a su madre le había funcionado. Entonces, ellas también se veían con la opción de poder llevar a cabo su emprendimiento, su idea de negocio. Realmente, como nosotros tenemos tres pilares, en otro de los pilares de medio ambiente que se comentó, en la biosfera de Oxapampa, la mayor dificultad fue quizá que aguas arriba de las cuencas es donde se producen deforestaciones, quizá los temas de contaminación, pero el uso de fertilizantes o el uso de plantaciones que no son. Y ahí se vio que los propios ganaderos o agricultores no lo hacían a mala fe, simplemente es que no sabían, no tenían la capacitación de saber que lo que estaban haciendo era negativo para la naturaleza y que, además, ellos cuando ese agua llegaba a aguas abajo, a lo que era la población, eran sus propios hijos los que estaban bebiendo el agua que estaba contaminada o el agua que no tenía la calidad suficiente. Entonces, esa fue la parte, yo creo, que como más dificulta y que le explicarle a la gente que se diese cuenta que no lo hacían por mal, pero que estaban haciendo que sus hijos bebiesen agua que no era buena. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que si conseguíamos capacitar bien y que se diesen cuenta de cuáles eran las consecuencias del mal uso de los cultivos, el mal uso de los fertilizantes, todos podríamos tener una comunidad mucho mejor y, bueno, que Oxapampa y la biógrafa de Oxapampa estén en las condiciones que debería estar para que todos lo visitemos y os invito a hacerlo, por supuesto. Gracias. Bueno, en el caso de Josec, a ver, problemas y dificultades hartas, ¿no? Hacer una marca es difícil, de hecho, ¿no? La identidad, pero luego para mí era tipo el fit, el proveedor, importar, hablar con China en la madrugada, exportar, no sé, abrir una tienda, sacar un permiso municipal, la Sunat, era, o sea, mil, mil problemas en hacer una marca. Pero había un problema, de hecho, que nosotros encontramos mientras explorábamos la marca y lo que queríamos ser, que es que somos una especie de que consume, ¿no? Y mi hermano bien me decía, bueno, encontremos la solución en el problema, no vamos a dejar de consumir. Entonces, Josec, también se puso como objetivo fomentar el consumo consecuente y responsable. Y eso ha sido, digamos, un camino claro, ¿no? En la marca que hemos venido trabajando todo este tiempo y que yo no lo podría trabajar si no tuviera el equipo que tengo porque esa es otra de las cosas que los emprendimientos tienen que hacer, que es darse cuenta en qué momento uno necesita de ayuda y ver la forma de armar un equipo. Yo tengo un equipo lleno de Girl Power, lleno de mujeres, que me ayudan un montón. Pero en realidad, en esta idea de encontrar la solución en el problema, nosotros sabemos, de hecho, que la industria textil, después de la minería, es una de las industrias que más daño le hace al planeta. Y, de hecho, también a las comunidades y a las personas. Entonces, hoy día nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con esta línea, por ejemplo, de polos. Son polos de algodón orgánico 100% peruano, certificado de la semilla, la siembra, la cosecha, la confección. Lo compran y luego sembramos un árbol. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de lograr productos que sean consecuentes, como lo que quiere buscar la marca. Yo tengo, por ejemplo, ahorita una casaca Josec de pluma. Y un montón de gente me dice, oye, ¿qué es de pluma? ¿qué es de animal? Exacto. ¿Es de pluma y es de animal? Es de pato, es de pato de consumo humano. La pluma viene a ser un residuo. Pero igual no nos quedamos contentos. Hoy día estamos armando un pequeño laboratorio en Josec que estamos explorando nuevos materiales para trabajar en nuestros productos. Tenemos una de las fibras más codiciadas del mundo, con mejores propiedades de calor y que queremos aprovechar. Entonces, ya estamos trabajando con alpaca para ver de qué manera encontramos una solución. Y esos problemas son los que nos apasionan. O sea, estamos llenos de esos problemas y eso es lo que nos hace innovar, lo que nos hace ser diferentes. Y nada, y que creemos que al final de cuentas esperamos ser, junto con estos emprendimientos que tengo aquí al lado, que son espectaculares, fuentes de inspiración para otros emprendimientos de que piensen en eso que les decía al principio, que no podemos dejar de pensar en el dinero, eso es cierto, pero tenemos que pensar de la misma manera en la gente y en el planeta. Creo que hace todo el sentido, ¿no? Y al final es a lo que deberíamos apuntar todos, pienso. Gracias, Juan Carlos. No sé si puedo agregar algo ahí, que creo que lo conversamos, no lo hemos hablado entre las principales dificultades, pero creo que es transversal, no solo a nosotros, sino de repente a todos. Es de repente, para Machcota, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad, era también el tema contable y legal. Eso para nosotros fue un mundo, realmente se nos hizo un mundo en la cabeza, en el equipo, nuestro equipo era multidisciplinario, pero no teníamos un contador. Entonces fue sumamente difícil para nosotros, tanto así que tuvimos que en algún momento parar nuestras operaciones y decir, oye, no, es que hay que ordenarnos, porque es muy importante tener todo eso en regla. De hecho, antes se presentó Claudia de la SUNAT. Es un tema difícil, pero es un tema bastante importante. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Machcota, que tuvimos esa dificultad, fue bastante seria y tuvimos en ese momento, por ejemplo, que contratar un contador que nos ayudara a poner nuestros papeles en regla, todo nuestro tema en regla. Entonces, creo que era importante mencionarlo, porque de repente, aquí hay personas que tienen también ese problema, tómense su tiempo para resolverlo, intenten ver con algún amigo contador o con alguien que puedan contratar, porque sí es importante, a nosotros nos pasó y creo que es importante para todos. Eso quería decir. Gracias, familia. No, sí. Sí, al respecto, les quiero comentar que el año 2015 hicimos desde la universidad un estudio sobre la política nacional de emprendimiento en el Perú, se hizo un diseño, y para poder efectivamente hacer ese trabajo, no solo vimos un poco lo que pasaba afuera, sino en la región y, bueno, como decimos siempre, mientras tanto en el Perú. Y se hizo, claro, un trabajo de conversar con instituciones involucradas en el emprendimiento y, por supuesto, los emprendedores, que es a lo que quiero llegar. Entonces, en lo único que hubo coincidencia del 100% era en que el enemigo de los emprendedores era la SUNAT. O sea, da risa, sí, pero créanme que es el único punto donde hubo coincidencia total. Entonces, efectivamente yo creo que este tema que vamos a amarrar en la siguiente parte de la pregunta, que en verdad que va a ser prácticamente la última ronda por el tiempo, sí encontramos, yo creo que palabras claves en este panel, ¿no? Decisión, lo que contó Claudia, que en algún momento tiene que tomar una decisión, inclusive no saben qué va a pasar, la toma, va bien, perfecto, hay decisiones que se toman también y nos hacen cambiar de camino, por eso hablaba de este tema de la humildad. El emprendedor tiene que ser suficientemente humilde para modificar su modelo de negocio. Los que no son, normalmente dejan de serlo y pues regresan a una vía laboral más tranquila. Por otro lado, lo que decía Pamela, la perseverancia. Yo creo que esa es una virtud, ¿no? Si uno persevera en lo que quiere, va a venir ahorita la segunda ronda que engarza con este. Es decir, tenemos que tomar decisiones difíciles, tenemos que ser perseverantes. Por el lado corporativo, encontramos con que Coca-Cola, por ejemplo, en México, Coca-Cola, para multiplicar su presupuesto de responsabilidad social, montó una propia plataforma de crowdfunding. Lo que hacía de que Coca-Cola, pues tenía un presupuesto, pero claro, ponía sus proyectos que quería apoyar en la internet e invitaba al público en general a que participe a cofinanciar los proyectos con Coca-Cola. Menciono esto porque desde una corporación puede ser que esta presencia global nos dé también acceso a que vayamos incluyendo esta parte de innovación en todo este impacto social que hacemos a la comunidad. Eso lo conversamos también en la última vez. Y por el lado de Juan Carlos, efectivamente, encontramos con que su motivación y el nacimiento de José, que es, digamos, el propósito. Que en realidad, lo conversábamos hace poco con unos bancos de, digamos, las áreas de filantropía, de bancos que manejan patrimonio de familias, digamos, que están ya a nivel de banca privada. Y nos decían hoy que este relevo generacional de las personas jóvenes que manejan el patrimonio, las familias, digamos, de alto patrimonio, están viendo ahora de que más que donar un dinero a una ONG, lo que están buscando hoy son estos emprendimientos sociales, que lo llaman inversión de impacto. Entonces, desde ese punto de vista, y digamos, como todos los que estamos en este panel, viene un poco ya como última pregunta, digamos, y quiero terminar con dos cosas, ¿no? Que por favor cada uno nos cuente, digamos, queremos seguir haciendo lo mismo, pero tenemos que ser sostenibles. Ya lo has adelantado, Pamela. Entonces, rápidamente, por favor, empezamos contigo, Claudius. ¿Cómo resolvieron esto del modelo de negocio? ¿Y cómo se ven en los próximos años? Digamos, ¿no? Por favor. Bueno, el negocio fue creciendo de a poquitos, ¿no? Fue creciendo, ganando gente que le iba recomendando, el 85% de gente que llega a nuestra empresa, llega recomendado por otro cliente satisfecho o por una trabajadora satisfecha. Y, bueno, ahora tenemos también el poder de las redes sociales, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, una cuenta de Facebook que tiene más de 210 mil seguidores, ahorita, a través de las cuales podemos compartir un montón de información. Se volvió sostenible en el momento en que la gente empezó a recomendarnos más y la gente empezó a confiar más. Entonces, la empresa ha venido creciendo de manera muy bonita. Estamos ya a punto de lanzarla como franquicia justo en octubre, a nivel Perú. Hemos estado en la Feria de Franquicias de Chile hace unos meses porque estamos ya soñando con la internacionalización. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos yendo, ¿no? Hacia llevar el modelo de nanas y amas y emprendedoras del hogar en conjunto a todos los lugares donde nosotros lleguemos para tratar de promover en todos lados esta nueva mirada que nosotros hemos dado al trabajo del hogar y que hemos tenido la posibilidad incluso de exponerlo frente a las Naciones Unidas. No se ha visto en otro lado algo similar con respecto al trabajo del hogar y confiamos mucho en que en algún momento Perú se va a poder posicionar como el país que le dio ese nuevo impulso a las mujeres a través del trabajo del hogar en condiciones dignas. Entonces, ahorita estamos yendo ya camino a la internacionalización y bueno, a través de las franquicias es como el de esta mafia. Bueno, en el caso de Mazzcotta, en realidad nos hemos dado cuenta, como mencionaba Javier, que ahora los consumidores, los usuarios, buscan mucho acercarse a empresas con propósito, se les puede llamar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto una salida por ahí, ¿no? Una salida con alianzas, alianzas con empresas que quieran sumarse al objetivo de Mazzcotta, ¿no? Que es generar más adopciones, generar una cultura de adopción, de mejor trato a los animales. No, ahorita ese tema en realidad está súper, súper en boga, se podría decir. Entonces, por ahí hemos visto un camino, que es las alianzas con empresas, no necesariamente grandes, que si bien tenemos co-brandings en Mazzcotta con grandes empresas, más que nada por un tema de difusión, porque en realidad mientras más personas conozcan Mazzcotta, más posibilidades tienen nuestros perros de salir en adopción, sino también con pequeñas empresas que eventualmente quieren poner su granito de arena en este tema y aliarse con nosotros, ¿no? Para ser socios estratégicos, principalmente eso, ¿no? Y pues, ¿cómo nos vemos? En realidad nosotros queremos ser la principal plataforma de adopciones en Lima y en el Perú, poco a poco. Ahorita estamos solo en Lima, pero buscamos replicar Mazzcotta en diferentes partes del Perú, ¿no? Pero sí, básicamente, crecer hacia otras provincias, hacia otras ciudades, que más personas nos conozcan y que la gente comience a pensar primero en adoptar, ¿no? Cambiar un poco el chip de las personas y que cada vez que quieran tener un perro en la familia, siempre se les venga a la mente, oye, esta Mazzcotta, oye, puedo adoptar, ¿no? Bueno, como decía Carlos ya, creo que no importa la cantidad que vendas si no tienes un pilar de sostenibilidad en la empresa. Entonces, bueno, para Coca-Cola ese pilar es súper importante y ahora lo tiene y lo seguirá teniendo durante muchos, muchos años. Y en un futuro como se ve Coca-Cola, eso, bueno, sobre todo seguirá apoyando al emprendimiento social, seguirá apoyando a los bordegueros, seguirá empoderando mujeres en programas de agua, en todo lo que realmente son los tres ejes importantes para la compañía. Gracias, Natia. Pero aprovecho en preguntarte un poquito el programa este de mujeres que me comentaste, digamos específicamente, lo que están haciendo en Pucusana, que están enseñando a hacer los inventarios, cómo mejorar. Por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, es el programa de Destapando mi Emprendimiento, que es un poco el que os he contado, que se enfoca en lo que es el área de Pucusana, para las mujeres que tienen ya un emprendimiento que ya han iniciado o una idea de negocio. Ahí se les forma en temas de marketing, en temas de asesoría, de cómo colocar sus productos dentro de la bodega, en temas de servicio al cliente. Todo se hace de una manera fácil, porque realmente se pueden dar como cursos magistrales y que todo el mundo salga de allí sin llevarlo a cabo, pero lo que queremos es que la gente salga del curso, que las mujeres salgan y que realmente lleven a cabo todo lo que están aprendiendo en el negocio. Entonces, hay negocios que han empezado en un carrito de repostería y han terminado teniendo delivery en repostería. Entonces, ver cómo se aplican todos los conocimientos que se dan en el curso es muy, muy interesante. Después, en tema de la Escuela de Desarrollo de Negocios, que también es un poco uno de los pilares potentes, sí que va con los bodegueros para formarlos. Y lo mismo, también en los planos de marketing, en los planos de servicio de atención al cliente, lo que se comentaba antes de empezar la exposición, en la sonrisa, cuando uno entra... Pues ese tipo de cosas desde la parte más básica. Se utilizan actores para que ellos se vean reflejados en cuando alguien entra a una bodega y la señora está sentada y no presta atención, para que ellas se vean y se vean reflejadas. Entonces, realmente son talleres muy interesantes y lo mejor de todo es que el 95% de todos los asistentes lo ponen en práctica y ven cómo crece su negocio. Y eso es lo más importante. Bueno, José, hemos tenido muchísima suerte. De verdad, nosotros hemos empezado nuestras operaciones en julio del año pasado recién. Y las cosas se han dado bien rápido. Este año ya hemos tenido primeras conversaciones para llevar la marca a Europa, para llevar la marca a Canadá. De hecho, nosotros siempre pensamos en construir la marca con la idea de exportar el concepto y poder importar la ayuda. La concebimos así. Y hemos estado siempre enfocados en eso. Nunca pensamos que se fuera a dar tan rápido. No es que se haya dado todavía, porque todavía no hemos exportado nada. Pero sí, ya han habido estas conversaciones. Estamos ya en el desarrollo de nuestra página transaccional de e-commerce para empezar a hacer ventas fuera con empresas en Estados Unidos. Entonces, de verdad que en el futuro nos vemos, sí, pues, como una marca peruana que ha salido al mundo para generar solidaridad y un impacto positivo en los Andes. No solamente los Andes peruanos, esperemos poder impactar en toda esa columna vertebral que nos une como región, que nos parece a nosotros también bien interesante de explorar. Y eso. Muchas gracias. Javier, quisiera hacerles, aprovechando este foro, una invitación a todos los peruanos camisetas que estamos acá a pensar en una situación muy pequeñita en un ratito. Posiblemente muchas de las personas que están aquí tienen una trabajadora del hogar en casa y posiblemente muchos tienen una trabajadora del hogar cama adentro y joven de repente. El acceso a la educación es un derecho humano fundamental y lamentablemente acá en el Perú lo estamos vulnerando mucho porque a estas jóvenes que trabajan en casa no las dejamos salir a educarse en la noche ni en la mañana y les estamos frustrando el futuro. Entonces, nosotros tenemos la propuesta de empezar a dejar sembrada esta semilla en el Perú, como les dije, para posicionarnos como un país revolucionario, fuerte y diferente, mirando el trabajo del hogar de otra manera, para que la gente empiece a dejar a respetar el derecho al acceso a la educación de sus trabajadores del hogar para que estas jóvenes puedan en tres o cinco años terminar una carrera, ser profesionales y que puedan vivir sus vidas plenas y felices y ustedes como familia pueden tener durante ese lapso de tres o cinco años a una persona fidelizada en su casa, trabajando feliz, dando lo mejor de ellas por lo que ustedes más quieran que sus hijos y sus hogares mientras se logran como personas. Entonces, bueno, les dejo la idea de la trabajadora estudiante y ojalá que de ahora en adelante muchas otras agencias de empleo y mucha gente empiece a mirarlo y a promoverlo porque es el futuro hacia donde va el trabajo del hogar en el Perú y en el mundo. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, igual cerramos poquito tiempo, nos quedan pocos minutos, así que igual un mensaje final, por favor, Pamela. Probablemente me sumo más o menos a lo que dice Claudia. No sé si todos acá tengan una mascota en su familia, pero si no la tienen o si ya tienen uno y les da la posibilidad, pues pueden entrar a www.mascota.org y en la plataforma ver todas las mascotas que tenemos actualmente en adopción y todas las mascotas que actualmente buscan un hogar. No se van a arrepentir, les va a cambiar la vida, no solo ustedes se la van a cambiar al animal, sino realmente los va a hacer una familia más feliz. Gracias. Bueno, yo os invito a que visitéis las webs de Coca-Cola, por supuesto, y visitéis la web de Coca-Cola Perú, que es nuestro medio de comunicación y donde podéis estar enterados de todo lo que hace Coca-Cola a nivel comunidad, a nivel emprendimiento de mujeres. Y bueno, es eso. Bueno, y yo de José también invitarlos, tenemos una tienda en el Yoke Plaza, que se den una vuelta, peruanos camiseta, imagínense cuántos árboles podemos sembrar con todas las camisetas que seguro van a ser. Piensen que nosotros. Y nada, lo que necesiten, estamos en el Facebook, estamos desarrollando nuestra web, así que encantados. Listo, y muchas gracias. Gracias también a todos por su atención. Muy amables. Gracias.